La Administración Municipal para Vivir Bien, liderada por Víctor Orlando Gutiérrez Jiménez, en procura de dar soluciones a la comunidad acacireña, que ha solicitado total transparencia por parte de las empresas contratistas de Ecopetrol a la hora de contratar personal, trabaja en la conformación de instancias de diálogo con veedurías ciudadanas, presidentes de las juntas de acción comunal, delegados de la estatal petrolera y las empresas contratistas para garantizar que se cumpla con la normatividad laboral. Se realizó en presencia de la comunidad, hubo 10 delegados de la comunidad acacireña, delegados de Ecopetrol, los directores de las agencias públicas de empleo, donde efectivamente se dio apertura con la empresa Pulgarín, donde se hizo la verificación de la base de datos que ellos tenían y las personas que tenían a cargo mediante la verificación de la residencia. Y siendo positivo el resultado, se verificaron de que las personas que se presentaron entre la ejecución de los contratos eran acacireñas. Con la participación de representantes del sector urbano y rural, se da cumplimiento al compromiso de la primera autoridad del municipio de que los dos sectores de la ciudad tengan igualdad en la oportunidad laboral en el sector de hidrocarburos. Estos espacios que se están generando en este instante debían de haber sido en muchas otras administraciones atrás y de todas maneras hay que felicitar a nuestro alcalde, Orlando Gutiérrez, por abrirnos este espacio. Me parece excelente este método porque es como el mejor que deberíamos llegar, es al diálogo. Gracias a la administración porque se le ha visto el empoderío que tiene ante esta situación que tenemos en el municipio de Acacias. Es muy chévere ver todos los actores involucrados desde las veredas, el casco urbano, de alguna manera unidos para verificar un tema de contratación local, que básicamente ha sido un impacto que ha generado Ecopetrol en sus proyectos y la idea es que lo mitiguen con una real contratación de las personas de aquí del municipio. Esta actividad permite a los actores constatar que efectivamente, desde el gobierno para vivir bien, existe la voluntad de velar porque a los acacireños se les respete el derecho a ser contratados a través de las empresas contratistas de Ecopetrol, ya que son residentes de la zona en la que la empresa colombiana de petróleos realiza operación y, por ende, es aquí donde debe generar mejoramiento en la calidad de vida y desarrollo local.